¡Suscríbete al canal! A mí nadie me corrige, en mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen, para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me llevan, porque no me da la gana. Morales, a mí no me llevan, porque no me da la gana. ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales, ¿qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales. ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales. Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender, para que él también se ofenda. Ahora le mienta a él, para que él también se ofenda. Ahora le mienta a él, lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me llevan, porque no me da la gana. Morales, a mí no me llevan, porque no me da la gana. Moralito, moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo, él la compartía, y el tiro le salió mal. Al cabo, él la compartía, y el tiro le salió mal. ¡Corre! ¡Opa! ¡Mil America India! ¡Gracias!